Hoy 31 de mayo la OMS lo decretó como día mundial para poder hacer acciones preventivas para disminuir el consumo de tabaco. Así que hoy sería un día libre de humo de tabaco que invitamos a aquellos que son fumadores si quieren sumarse aunque sea con un solo día. Sé que es difícil, sabemos, por eso todas las medidas ayudan y nada se descarta, inclusive el que ha tenido una recaída también somos optimistas que pueden volver a dejar de fumar. Así que para nosotros es un día muy importante principalmente porque venimos haciendo esto hace muchos años y recordar el 31 de mayo es como dar ese puntapié otra vez para aquellos que no lo sabían, que no saben dónde o cómo, que alguna vez se preguntaron. Es importante saber que se puede, el 30% de los fumadores logran dejar de fumar así que es un número importante para contarlo porque a veces piensan que es algo sin salida y la verdad que no y pueden pasar periodos libres de humo, periodos con recaída y volver a estar libres de humo. Entonces siempre hay que estar alerta y siempre seguir trabajando en esta problemática. Doctora, ¿necesariamente hay que tener asistencia profesional para dejar de fumar? No, hay un porcentaje, un 5% de ese 30% que dijo un día no fumo más y no fumo más y me refiero a fumadores de gran cantidad de cigarrillos, por ejemplo, gente con 40, 50 cigarrillos día dijo un día no fumo más y no fumo más y de hecho pasa, lo que pasa que es una adicción donde cuesta bastante poder mantenerse. Entonces por eso siempre decimos que todo aquel que tiene talleres o que hace alguna cosa o consulta apropiada tiene más posibilidades de éxito en el poder sostener el dejar de fumar. Nosotros agradecemos todas las campañas actuales, la concientización que hay y que no esté tan naturalizado como antes, porque como decía Ro, tiene la cuestión clínica, la cuestión física, la emocional y tiene una pata muy importante social, tiene la dependencia social, se arma mucho circuito alrededor del fumar y hoy día uno ve que eso ya no está tan aceptado como antes, entonces uno va sintiendo esa incomodidad, ya no fuma en cualquier espacio, sabe que uno se pierde cosas por fumar, tener que salir afuera, perderte una charla, perderte un momento, entonces la gente también va tomando más conciencia desde ahí, así que no sirve. ¿Cuántos cigarrillos o cuántos años de fumar son los que indicarían que la situación de alguien es irrecuperable físicamente? No, siempre es recuperable, hay una realidad que hay una parte física que la explican mejor los doctores, que por ahí no se recupera, pero sí permite que eso no siga avanzando, entonces para nosotros es muy importante que en algún momento se tome la decisión y se deje de fumar, porque permite que esos cuadros no sigan avanzando y no sigan empeorando y hay cuestiones que mejoran y cambian automáticamente.